Aleluya, mi alma te adora, Padre nuestro, gloria a Dios, yo he estado estudiando este tema, este precioso pasaje de la Biblia, y antes de que yo tuviera esta parte, me ha causado curiosidad, ¿por qué Jesús maldijo esta higuera cuando dice claramente que no era tiempo de hijos? Literalmente en cada uno de nosotros quizás dirá que es un poco injusto, porque ¿cómo maldecir a algo que no le hay tiempo todavía de dar fruto? Sí. Y eso me inquietó muchas veces, muchas veces me inquietó, pero yo no hubiese todavía indagado, me puse a indagar la vida y la reproducción de este árbol que es típico en Palestina, en Israel, y para poder entender verdaderamente esto, tendríamos que ir a lo que es la historia de este árbol, bendito sea el Señor. La higuera es un árbol que tipifica en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a la nación de Israel. Eso es lo primero. Es símbolo también de prosperidad, porque cuando le prometieron la tierra prometida a la nación de Israel, le dijeron que era una tierra de higos, una tierra de vid y de muchos frutos. Y eso fue lo que trajeron de allá, los dos espías que mandó a Josué, trajeron uvas y trajeron higos. Otra característica de la higuera es que es un símbolo de paz. Gloria a Dios. Es un símbolo de paz, el cual el pueblo de la nación de Israel, que es donde más se da este fruto, este árbol, es un símbolo de paz, de prosperidad. Y también es apreciado porque da una buena sombra. Es un árbol pequeño, no tan alto, pero sí es bien frondoso y tiene muchas hojas, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Y usualmente, los israelitas lo usaban para descansar en él o para orar. Por eso vemos también que Jesucristo, cuando se acerca, cuando llama a los discípulos, le dicen a Esteban, ven que hemos hallado, bendito sea el Señor, al Mesías. Y Jesús cuando lo vio le dijo, este es un verdadero israelita. Y dice, ¿cómo tú me conoces? ¿Qué le dijo Jesucristo? Yo te vi debajo de la higuera. Los israelitas, según yo leía, tenían la costumbre, ustedes todavía debajo de la higuera, orar. Entonces, cuando él se dio cuenta que Jesús le dijo eso, que él vio que él estaba orando, cuando Jesús le dijo eso, que lo vio debajo de la higuera, dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Porque lo vio debajo de la higuera. Ahora, quiero entrar en lo que es la reproducción de la higuera. La higuera es un fruto bien, bien particular. Gloria a Dios. Es la diferencia entre todos los frutos porque la higuera da dos frutos al año. Gloria a Dios. Da dos frutos diferentes al año. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice muy bien claro la Biblia que no era tiempo de hijos. Jesús, cuando pasaba por, cuando llegó a Jerusalén, era para la Pascua. La Pascua, bíblicamente, en Israel, es el 15 de abril. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Que en el 15 de abril, en el mes de abril, todavía la higuera no produce, no da ni siquiera hojas. Gloria a Dios. No produce nada, pero dice la Biblia que tenía hojas. Un motivo por el cual Jesús se le acercó. Bien. La higuera tenía hojas en abril, que no le las dado tener hojas en abril, porque la fecha de tener fruto una higuera es junio o mayo, junio, julio, por ahí, que es cuando ya los frutos están maduros. Pero algo que yo quiero que usted entienda. Gloria a Dios. La higuera tenía fruto, perdón, tenía hojas en abril. Gloria a Dios. La higuera produce dos frutos al año. Gloria a Dios. Dice, según yo estudiaba, en abril apenas sale, empiezan a salir unos bolitas bien pequeños en la higuera. Gloria a Dios. Otra cosa que es bien peculiar de la higuera es que la higuera es el único árbol que da fruto que no da hojas, que no da flores. Gloria a Dios. No da flores. Las flores las da, pero las da dentro del mismo fruto y del mismo fruto florece dentro y luego se convierte en fruto. Nadie ha visto jamás la flor de una higuera, porque no la da. La da adentro del mismo fruto. Es un árbol que establece la diferencia en todos. Bendito sea Señor. Entonces Jesús se acerca a esta higuera. Me imagino que donde él pasaba había muchas higueras, pero esa era la única que estaba llena de hojas cuando no le había dado. No le había dado tener hojas, porque la higuera, cuando los frutos, gloria a Dios, ya están para comer, vienen juntamente los frutos con las hojas. Eso quiere decir que si una higuera tiene hojas es porque ya tiene fruto. Cuando una higuera ya está bien frondosa, eso es símbolo de que ya se puede comer, de que ya usted puede ir con confianza y que ya usted va a encontrar fruto. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces esto es lo que me causa curiosidad. Quiere decir que la higuera no le era dado tener hojas, sin embargo, estaba bien frondosa diciendo que tenía fruto. O al que la veía, decía que tenía fruto cuando no le era dado tener fruto. Cuando no tenía fruto. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mi alma te adora, Padre Cristo. Eso condució, cuando Jesús se acercó, condujo, bendito sea el Señor, a que el Señor cuando fuera a buscar algo en ella, encontrar a fruto, porque se encontró bien raro de que esta higuera, me imagino yo pensando el maestro, pasó por ahí y vio que toda la higuera todavía estaba sin hojas, más esa era la única que tenía hoja, dijo tal vez, por algo dijo tal vez, porque no era tiempo de higos, tal vez de a ver si encuentro fruto en ella, y se acercó, más viendo que solamente era hoja la maldijo, dijo nunca jamás coma nadie fruto de ti. Bendito sea el Señor Jesucristo. Te damos la gloria, Padre. Te damos la honra a tu santo nombre, Padre nuestro. Yo, este tema a mí me ha hablado verdaderamente, porque ¿cuántos saben bíblicamente que el hombre o el creyente, bíblicamente, es un árbol? La Biblia dice claramente que todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros, como cristianos, somos árboles. Bendito sea el Señor. Hay frutos buenos y hay frutos malos. Ahora, yo te voy a preguntar a ti, no me responda, no quiero. ¿Qué fruto tú estás dando? Una cosa es lo que tú hagas aparentar a los que te miran. Una cosa es lo que miran de ti. Una cosa es lo que dicen de ti. Y una cosa es lo que tú verdaderamente eres. Bendito sea el Señor Jesucristo. Jesucristo dijo estas palabras. El árbol bueno del tesoro de su corazón saca buenas cosas. Podemos decir, da buenos frutos. Pero el árbol malo del tesoro de su corazón saca cosas malas. También podemos decir, malos frutos. Bendito sea el Señor. Eso quiere dejar dicho. Que nadie que sea un fruto malo puede dar buen fruto. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Yo quiero leer una porción de la Biblia. En el libro de Mateo, verso 12. ¿Mateo qué? Libro de Mateo, capítulo 12. Bendito sea el Señor. Te adoramos, rey. Versos 33 y 34. Aleluya. Gloria a Dios. Que es lo mismo que yo acabo de decir. Dice la palabra. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno. O hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por su fruto lo conoceréis. Entonces, es el verso 33. El 34 dice. Lo leo un momentito. Según leemos en el verso 33, dice que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Entonces, sería contradictorio que yo dijera que un fruto malo, que un árbol malo puede dar frutos buenos. Sería contradictorio si yo dijera que un árbol malo daría frutos buenos. ¿Cierto? Pero, hay una generación que sí, siendo malos, dan frutos buenos. Bendito sea el Señor. Dice el verso 34. Generación de víboras, le dijo Jesucristo a los fariseos. Santo Dios. ¿Cómo podéis hablar lo bueno, aún siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, de la abundancia, del corazón, habla la boca. Entonces, sí hay árbol malo que dan frutos buenos. Y puede ser que a cada uno de ustedes, o al pastor, o a quien sea, usted lo ve como que da buen fruto. Pero, su corazón, ustedes ninguno lo conocen, bendito sea el Señor Jesucristo. Mi alma adora al Padre. Del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. Me da a entender esto. Yo estaba hablando con una persona el otro día, y le voy a decir lo mismo a ustedes que le dije a él. Cuando a una persona le dicen algo, y esa persona se enoja, la persona no se enoja realmente por lo que le dicen. Gloria a Dios. La persona se enoja porque eso es lo que tiene dentro. Cuando a una persona le dicen algo, se molesta o se aira, no es por lo que le dijeron. Muchas personas le dicen algo, y los que bajan su cabeza y tranquilos, lo ofenden, se quedan tranquilos, lloran, o sea, lo que tiene dentro. Pero cuando una persona se aira, y al contrario, sufrir el agravio, como dice Pablo, ¿por qué más bien no sufrir el agravio, sino que quieren contradecir? Y estallar en ira, eso es lo que tiene dentro. Gloria a Dios. Eso quiere dejar dicho a mí, que si usted tiene un limón, y usted lo oprime el limón, no va a botar jugo de manzana. Va a botar jugo de limón. Si usted agarra una manzana, y la exprime, no va a botar jugo de limón, sino manzana. Eso quiere decir que todo lo que usted hace, eso es lo que está en su corazón. Así es, sí, señor. Depende de usted cómo usted reaccione a las situaciones, bendito sea el Señor Jesucristo, de eso es lo que está en su corazón. De nada vale, de nada vale que usted predique, de nada vale que usted me hable dos, tres lenguas, de nada vale que usted me venga aquí con una falda larguísima, una blusa larguísima, el cabello no se lo corta, todo largo, y así mismo tiene la lengua larga también. Bendito sea, Señor. Eso, eso solamente son hojas, eso solamente pueden ser hojas. Todo lo que usted haga puede ser hojas. Nadie aquí sabe verdaderamente los frutos, sino solamente el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Mi alma te adora, Señor Jesucristo. Mateo 3.10 dice, todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego. Pero hay una diferencia entre el libro de Mateo y la reflexión de la higuera que yo acabo de leer hace un momento. La higuera, Jesús la maldijo y se secó. Tipología de Israel. Porque cuando él entró, vio que verdaderamente los israelitas, los judíos, lo que eran hojas todos, hablaban la ley, predicaban, iban lejos para hacer un prosélito, y tantas cosas, cuando verdaderamente no tenían fruto, estaban podridos todos. Entonces, Jesús maldijo la higuera y se secó la higuera. Pero la higuera se quedó plantada todavía y seca. ¿Cuántos han visto árbol seco de años y todavía están plantados? Así es la iglesia, árbol seco que tienen años y todavía están secos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Mi alma te adora, Jesús. ¡Anda, ya, santo! Mi alma te adora. Entonces, mi alma te bendice, Jesucristo, la diferencia que hay entre una versión de la Biblia. Jesús dijo esto. La raíz, perdón, el hacha ya está a raíz del árbol y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Hay una diferencia. Dos. La higuera la maldijeron y se quedó plantada. Pero, nosotros, si no damos buen fruto, seremos cortados. Cortados. Eso ni siquiera que ni siquiera plantado, cortado de una vez echado al fuego. De los cuatro evangelios, solamente dos mencionan el hecho de la higuera. Un sor la menciona como parábola y el libro de Juan no la menciona. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, me da a entender a mí que usted cante es bueno que usted me grite aleluya, me dance, me dé cabellazo cuando usted está danzando ahí es bueno. Usted brinque, que se choque con los bancos, que haga todo, que se tire al suelo, eso es bueno también. Que usted hable dos o tres lenguas, que me hable duro, que me bosee cuando usted está hablando, todo eso es bueno. Pero, si usted verdaderamente en los secretos, usted no es un árbol que verdaderamente da fruto, verdaderamente yo le voy a decir a usted que en el día de la ciega del Señor Jesucristo yo no lo voy a salvar a usted. Yo no soy el que va a hacer la bendición. Yo no soy el que va a hacer recoger todos los frutos, sino el Señor Jesucristo que es el que viene a recoger los frutos de cada uno de ustedes. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor no viene a recoger hoja, no viene a recoger apariencias, no viene a recoger lo que usted aparenta que es, lo que usted va a entender al otro para que el otro piense de usted. El otro puede, usted lo va a engañar al otro y el otro va a pensar que usted es un siervo de Dios. Eso es así. Pero Jesucristo cuando venga a visitarte como dice la palabra de la higuera en Lucas cuando Jesús venga a visitarte no sabe si ya si te ha visitado varias veces y tú todavía no has dado frutos. Dice la Biblia en el libro de Lucas me imagino que en el verso 13 no me escuelvo el versículo que el Señor de la viña fue a buscar frutos a la higuera y todavía no lo encontraba y fue otro año y todavía no lo encontraba y dijo el Señor de la viña es de cortarla y dijo no todavía no la corte deje que yo la abone lo que saben de cosa de árbol eso el abono es ya lo último que se usa para que un árbol ya rápidamente crezca y dé frutos rápidos. Eso quiere decir que ya Jesús si usted yo no sé si lo ha visitado antes Él lo sabe y usted todavía no tiene frutos Él lo sabe pero Jesucristo bendito sea el Señor cuando venga después de echar el abono es necesario que usted tenga frutos frutos no cualquier fruto porque hay hay frutos dignos de perdición hay frutos dignos de arrepentimiento hay dos frutos procure bien cuáles que usted está dando porque puede ser que usted esté dando frutos pero procure qué frutos usted está dando frutos de salvación de vida eterna o frutos de perdición o destrucción eso depende de usted a mí no me interesa yo responderé por mí no podré responder por usted en aquel día pero todavía estamos a tiempo de saber qué frutos usted está dando bendito sea el Señor Jesucristo cuando el Señor venga a visitarlo otra vez espere Él espera que usted por lo menos ya tenga las señales de que va a dar frutos porque si no será cortado y echado al fuego mi alma adora la presencia del Señor Jesús y gloria a Dios en esta misma parábola bendito sea el Señor Jesucristo del libro de Marcos el Señor nos enseña cada uno de nosotros cuáles verdaderamente son los frutos que nosotros como siervo de Dios debemos de tener cuando pasan al día siguiente después de Jesús haber maldecido a la higuera dice el verso 20 y pasó por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz entonces Pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que maldijiste se ha secado y respondiendo a Jesucristo ni le explicó ni siquiera por qué se secó ni siquiera le dijo por qué la maldijo o por qué se secó desde la raíz algo sumamente increíble uno de los únicos milagros que Jesús ha hecho para mal de todo lo que hizo un solo fue para destrucción de esta higuera que aparentaba lo que no es le dijo solamente la primera palabra la primera oración le dijo tener fe en Dios primera advertencia de Jesucristo cuando los discípulos les preguntaron acerca de la maldición de la higuera entonces el primer fruto o el primer indicio que usted debe de tener para tener fruto es la fe en Dios si usted no tiene fe no puede tener fruto porque el que da los frutos es el Espíritu Santo y si usted no cree en el Espíritu Santo entonces usted no tiene fe entonces no puede tener fruto bendito sea el Señor yo adicioné algo a esto dice la fe contiene Biblia y la Biblia es la palabra de Dios la Biblia dice en Romanos no me acuerdo el verso que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios entonces si tú tienes fe y no lees la palabra tú estás hablando algo que yo no lo puedo creer claro porque la Biblia me dice a mí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios yo quiero contarle algo bien sencillito y rápido y corto yo tuve una diligencia con mi esposa el otro día de mañana yo me encontré con dos mujeres que estaban hablando temas seculares temas seculares y temas van y temas vienen cuando no hay nada cuando esta mente está ociosa habla de todo eso es así y habla que van y habla que te van y habla que te van y están ahí hablando y hablando de lo que llega el turno de cada quien mi esposa y yo estamos ahí amanecimos prácticamente ahí ella se estaba durmiendo pero estábamos ahí bendito sea el señor y yo estoy oyendo y oyendo y una mujer me cuenta un testimonio de que un cuñado de ella hermano de su esposo tuvo un accidente y que quedó muerto y que duró 23 minutos muerto y que ella habló y que ella oró y que ella le puso una rosa del divino niño ahí y que que el muchacho después de lo que despertó después de 23 minutos muerto mira puede durar 5 minutos y si el que se murió está muerto como quiera pero 23 yo le dije oye eso verdaderamente es un milagro yo le dije a ella y me dijo si yo creo mucho en Dios yo le doy gracias a Dios pero está bien él está perfecto y yo conociendo algunos testimonios de gente y yo le dije él no se acuerda de nada no se acuerda de nada nada dice no no se acuerda de nada él ni conocía a uno y yo ok y después me dice no pero después de eso él sufrió otro ataque y cayó otra vez y después ahí tuvo como un niño tuvo que no conocía a nadie un hombre viejo estaba como un niño le tocaba la cara a la gente y se reía y cosas un hombre viejo ya con esos comportamientos de niño bendito sea el Señor y ella me dijo que volvió y que le rezó a la Virgen ni que al niño Jesús y cuantas cosas y yo le dije y me dijo y me lo sanó y yo le dije ok y yo le dije tú debes de estar bien agradecida con el Señor de que tal cosa ha pasado contigo porque esos son dos milagros verdaderamente grandes y otra mujer que eran dos también estaban hablando sí porque esto aquello y yo estoy bien y yo pero tú verdaderamente estás agradecida de Dios sí y cómo tú vives tú vives en agradecimiento yo imagino que tú vives una vida para Dios no yo voy a la iglesia a los domingos y yo le dije a ella tú crees entonces que tú solamente yendo a la iglesia a los domingos tú le estás mostrando agradecimiento a Dios por eso tan grande que te hizo no porque me dice con mi respeto no tengo nada en contra de nadie me dice que no yo soy yo soy bien católica yo leo mi novena novena que eso yo verdaderamente no sabía yo tampoco me dice yo leo la novena y yo la novena y yo que eso yo dije pensé en mi mente la novena pues yo creo una sola biblia será la novena biblia que se escribió con las mayuna y yo que es la novena y me dice no, es un libro y ok ok, está bien y me dice yo no lo bueno yo no leo mal a nadie yo no miento yo no que esto yo no aquello y yo eso está bien y tú y cuántas veces tú lees la biblia al día yo no leo la biblia yo dije gloria a Dios ok había un amigo mío que fue que me estaba ayudando también ahí y dijo no varón pero espérate déjame hablar no porque tranquilo déjame hablar porque ya yo ya dieron donde me gusta yo estaba yendo pero cuando se estaba hablando de eso entonces yo le dije cuántas veces tú lees la biblia al día yo no veo la biblia al día entonces la mentira que el diablo el señor lo reprende la mano y la cabeza a esa gente es que dice no porque yo no soy como los evangélicos que andan con la biblia di que con la biblia andando y con el mazo dando y yo me quedé pero como así si porque andan con la biblia y no la leen o sea la leen pero no la viven y yo le dije pero eso no son cosas que te incumben a ti exacto si tú eres tú crees que es malo entonces agarra la biblia tú y léela entonces haz lo que dice que haga entonces la otra mujer le digo yo y usted contó la biblia ella es una señora mayor me imagino que tiene algunos 50 o 60 le digo usted contó la biblia me dice yo mira yo soy que hay tú y que la ve muy pequeña y la vida es a mí me ha lebrado y aquello y yo está bien ¿cuántas veces usted lee la biblia al día? ¿cuántas veces ha leído la biblia al día? yo no leo la biblia me dijo una palabra que yo me quedé así me dijo yo no necesito leer la biblia para hacer el bien y yo me quedé así yo se dañó yo dije bendito dentro de mí yo no dije nada para no causar usted me entiende y yo le dije que usted no lee la biblia para yo me quedé callado bendito sea el señor y yo le pregunto eso pica uno la biblia la palabra de Dios dice yo todo lo que hablé la gloria sea para el señor dije la biblia dice la biblia dice la biblia dice la biblia dice en fin pues no voy a relatar la historia completa pero yo le dije uno cuantos besos yo le dije todo lo bueno viene de Dios entonces como ustedes me van a decir que ustedes hacen lo bueno cuando ustedes no leen lo bueno si la palabra de Dios vino de Dios es buena y ustedes no lo leen entonces como ustedes me dicen que ustedes hacen lo bueno si no leen lo bueno en fin en fin que yo empecé a desenvolverme con ellos y en fin después de media hora yo hablando dijeron es verdad tú tienes razón tú tienes razón pero en fin para no alargarle la historia después de tanto que hablamos yo les recomendé que leyera la biblia y ellos dijeron si es verdad tú tienes razón y esto y ok entonces la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios primordial si usted quiere tener fruto usted tiene que leer la biblia que es como Dios va a santificar va a purificar su interior por medio de la palabra de Dios entonces dice el segundo punto eso fue lo primero que le dijo tener fe en Dios dice porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte quítate y échate al mar y no y no dudar en su corazón si no creyere será hecho lo que dice lo que diga le será hecho por tanto viene el segundo punto por tanto os digo que todo lo que pidieres orando orando todo lo que pidieres orando segundo punto vital orar orar la oración la oración es uno de los puntos vitales para poder cosechar buenos frutos de arrepentimiento porque la falta de oración también da fruto de perdición entonces la oración bendito sea el Señor es el medio por el cual podemos hablar con Dios y el Dios todopoderoso es el que nos concede los frutos a nosotros entonces yo me he topado con personas hace años siendo evangélicos que me dicen no yo oro 15 minutos y y yo me quedo 15 minutos bendito Dios oígame como decía Gile Ávila eso no da ni para alimentar un pollo recién nacido si usted quiere cosechar frutos mire dedíquenle tiempo a la oración dedíquenle tiempo verdaderamente a la oración la oración es por el cual usted va a tener la fortaleza para lo que usted no puede hacer por su voluntad no es que Dios lo va a hacer por usted no es que Dios te va a fortalecer a ti para que tú lo hagas amén aleluya yo entiendo que muchas cosas el Señor te libra y lo hace por ti ya que tú no puedes hacerlo por ejemplo a la distancia o algo que tú le estés pidiendo al Señor una oración y súplica Él lo puede hacer pero el Señor te va a fortalecer a ti para que tú lo hagas si usted no ora entonces usted no tiene fortaleza entonces no va a poder hacer nada ni va a poder tener ningún fruto aleluya gloria a Dios y bendito sea el Señor te adoramos Padre nuestro que estás en los cielos gloria a Dios el tercer y último punto antes de tengo algo aquí anotado también que la oración así como le añadí también a la fe la Biblia la oración lleva algo consigo también bendito sea el Señor se llama ayuno el amén fue pobre no se oyó casi ese ayuno también así como me he topado con gente que solo oran 15 minutos por tantos años también me he topado con gente que tienen años tiempos no tan solo que no ayunan ellos ayunan un día solamente a la semana a veces y en el mismo ayuno de 6 a 6 yo no tengo nada en contra pero se supone que usted tiene que ir creciendo eso quiere decir para mí eso es personal yo solamente estoy explicándome lo personal yo considero que si usted tiene tantos años en el Evangelio así como usted ora mucho yo me imagino que usted también tiene que coger un día y por lo menos aumentar el ayuno para la gloria y la hora del Señor por lo menos un día y poco a poco usted se va desarrollando porque nada ocurre de la noche a la mañana todo empezamos pequeñito nadie comenzó del primer día ayunar 40 días Jesucristo yo creo que fue el único pero siempre usted piensa con uno mediodía seis horas cuatro horas hay gente hay gente que tienen años y solamente hacen siempre un ayuno de seis horas seis horas seis horas yo no tengo nada en contra de eso pero yo hasta donde el Señor me ayude yo voy a tratar de seguir siempre aumentando mientras pueda la cantidad del ayuno porque la Biblia dice en el libro de Joel dice convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno lloro y lamento bendito sea el Señor el ayuno es muy importante porque cuando se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista le dijeron pero nosotros ayunamos y tu discípulo no ayuna Jesucristo le dijo puede lo que están de boda estar de luto entre tanto que el esposo no está con ellos eso quiere decir que ellos no tenían que ayunar porque ellos tenían a Jesucristo ahí cualquier cosa que ellos desearan Jesús se lo podía resolver pero Jesús dijo entonces el esposo le será quitado entonces ayunarán es un mandamiento de Dios el ayuno bendito sea el Señor y tercer último punto para entregarle a la persona que va a continuar dice por tanto digo que lo que pidieras orando creed que lo recibiréis y os vendrá y cuando estén orando el punto más difícil para la mayoría de nosotros dice y cuando estéis orando perdonad aquí hay personas no aquí en Cuba que no perdonan miren ni aunque le dejen caer un blu de ocho encima tienen un orgullo del diablo el Señor lo responde tienen un orgullo mira que no le diga a nadie no piden perdón mira no perdonan a nadie y la excusa más ridícula y usted me perdona la excusa más ridícula es yo lo perdono pero no le hablo hipócrita como tú me vas a decir a mí que tú perdonaste y no habla que no le habla es una mentira que ni el diablo te la va a creer eso es así ni que yo lo perdoné pero no le hablo mentiroso los mentirosos no entran al reino de los cielos anda ya si tú perdonaste a esa persona tú puedes estar de nuevo con esa persona exacto amén amén porque se supone que tú lo perdonaste la Biblia dice que Dios le da la espalda al pecador la Biblia dice que Dios siempre está enemigo del pecador pero cuando una vez te perdona Él dice que Él echa todo al fondo de la mano y ni a uno ni se acuerda así es entonces ¿quiénes somos cada uno de nosotros? si usted perdonó para estar acordando y estar retregando en la cara si usted perdonó o no